Don Pepe Au Stewart, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Felizmente no dijo en nombre de la bancada del Partido de la Democracia porque yo le iba a decir que iba a hablar en mi nombre propio y no el de mi bancada, que es como hablamos cada uno de nosotros aquí en este hemiciclo. Quiero decir que este proyecto es extremadamente relevante porque la diferencia entre usar cinturón de seguridad o no usar, la diferencia entre el niño en una silla especial para ser portado en un vehículo es la diferencia entre la vida y la muerte. Hay abundantes estadísticas en el mundo que señalan que a iguales condiciones, es decir, de velocidad, de imprevisión, etcétera, la diferencia entre estar un niño en una silla convenientemente ajustada o estar simplemente sentado en el asiento trasero, la probabilidad de muerte se ve multiplicada por 10. Dicho de otra manera, el hecho de que el niño vaya sentado en una silla disminuye su probabilidad de muerte en accidente a la décima parte. De eso exactamente estamos hablando, de reducir las muertes de niños en 10 veces las cifras actuales. Y esto tiene importancia en sí mismo, por supuesto, porque la vida de los adultos depende de nosotros mismos, pero la vida de un niño depende más de las veces de la decisión de un adulto. Y por lo tanto, incrementar la penalidad, incrementar las multas para aquellos que incumplen la ley que hoy día obliga a sentar a los niños en el asiento trasero, a instalarlos adecuadamente en la silla cuando tienen edades menores, es completamente incidente en la mortalidad infantil. Pero quiero agregar un elemento que aquí no se ha señalado. Un niño que no ocupa cinturón de seguridad a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años es un adulto que no ocupará cinturón de seguridad cuando le corresponda estar al volante en la conducción de su propio vehículo eventualmente. El comportamiento, el aliento a la conducta desde la edad temprana de asegurarse su vida por la vía del cinturón de seguridad y de la silla eventualmente, prefigura un adulto responsable, seguro, cuidadoso y respetuoso de una ley que puede, como hemos dicho, hacer la diferencia entre la vida o la muerte. De allí la importancia de este proyecto porque el día en que todos los conductores estén conscientes de que no es una opción usar o no usar la silla para los niños menores, poner o no poner el cinturón de seguridad en el asiento trasero, sino una completa obligación, estaremos formando individuos adultos que mañana van a cumplir con la ley, protegiendo sus vidas y las vidas de otros. Porque, insisto, la diferencia entre tener o no tener cinturón de seguridad, la diferencia para un niño en estar sentado en una silla especialmente ajustada para su peso y para su edad, es la diferencia entre vivir o morir. Muchas gracias, diputado Pepe Aut, tiene la palabra el diputado señor Embraer.